Hola, bienvenidas, bienvenidos a otra sesión de yoga. Estamos en el ciclo de yoga y alimentación saludable. Hemos elegido otro alimento rico en hidratos de carbono saludable, la papa o patata, tan conocida y tan usada en Occidente, aunque no de la mejor forma. Son económicas, nutritivas y deliciosas, fácil y rápido de preparar. Hay variedades de papa, blanca, roja, morada, según la región donde se cultiva. La roja es la variedad que aporta más antioxidantes, que nos puede proteger del cáncer, de accidentes cerebrovasculares y neutraliza radicales libres. Bastante importante las propiedades y beneficios de la patata o papa. Es un alimento sin gluten, así que es ideal para celíacos y no celíacos, para todo el mundo. Y también es muy nutritivo, con una densidad energética bastante baja. 100 gramos de papa aporta 3 veces menos calorías que 100 gramos de pan, arroz o pasta. Es saciante, 7 veces más que un croissant. Contiene proteínas, minerales, vitaminas A, B y C, que hace favorecer al sistema inmune. Tiene antioxidantes, como dijimos, y nutrientes en la cáscara o piel. Esos nutrientes favorecen la formación de membrana celular, así que es muy buena para embarazadas, incluso para los procesos de cicatrización de la piel, donde hay que producir más células. Son ricas en fibra, 4 gramos cada 100 de papa. Depuran la sangre y las bacterias del intestino se benefician de su almidón, que actúa como prebiótico. Es mejor dejar enfriar la papa y luego, si es necesario, calentarla para que este proceso del almidón sea más saludable en nuestro intestino. Se deben consumir cocidas en agua caliente o al vapor, asadas, al horno o a la plancha. Y la advertencia es que para consumirlas con cáscara debe ser orgánica. Y se debe consumir con cáscara en lo posible porque dijimos que tenía muchos nutrientes en la piel. La otra advertencia es no consumir si tienen un color verdoso, que parece que estuvieran verdes, porque contiene un elemento tóxico que puede producir dolor de cabeza o malestar de estómago. Para que sea un alimento saludable debemos evitar comerlas fritas o todos los procesados con papas, es decir, todo lo que viene en una bolsa, en un paquete. Son ricas en minerales. Contienen fósforo, hierro, calcio, manganeso, magnesio, selenio, zinc, potasio. Por el contenido de vitaminas A, B y C, favorecen al sistema inmunológico. Tan importante para que nuestro organismo esté fortalecido y pueda defenderse de agentes externos. Tienen propiedades antiinflamatorias y hay un mito, que la papa engorda. No es verdad porque la papa nutre y es desintoxicante. Incluso se puede tomar el jugo de papa cruda para desintoxicar y alcalinizar el aparato digestivo. Es muy bueno para la gastritis. Favorecen el sistema nervioso por su aporte en vitamina B6. Es muy bueno para depresión y estrés. Fortalece el sistema inmunológico, como dijimos, y previene daño causado por el sol. Mejora la textura de la piel. Favorecen la digestión. Son muy fáciles de digerir. Ayudan a regular la función del intestino. Es muy buena para estreñimientos por la fibra que contiene. El contenido de colina favorece el buen ánimo, el aprendizaje, la memoria y el movimiento muscular. Al ingerir las cocidas al vapor o al horno, pueden ayudar a mejorar la presión arterial. Y pueden empeorarlas fritas y muy doradas. Ahora vamos a ver una idea de preparación muy fácil, muy rica, muy saludable. Vamos a asegurarnos que las papas sean orgánicas. Las lavamos muy bien porque les vamos a dejar la cáscara. Las disponemos dentro de una cacerola o una olla, como le llamen. Le vertemos agua hirviendo y las dejamos cocinar hasta que están tiernas. El tenedor entra fácilmente. Sacamos, colamos y dejamos enfriar un poco. Aceitamos un molde de horno y lo tenemos listo para usar. Vamos a tomar una papa cuando está no tan caliente. Le ponemos un paño sobre la papa para no quemarnos y la aplastamos con la ayuda de las manos. Las pasamos con la ayuda de una espátula a la asadera, molde previamente aceitado. Y las disponemos todas para luego condimentar. Quedan deliciosas con romero o estragón. Pero puedes elegir perejil, albahaca o el condimento que más te guste. Usaremos sal del Himalaya en lo posible y aceite de oliva. Elegimos las ramitas del condimento. Separamos algunos gajitos para decorar y el resto lo picamos bien chiquitito. Espolvoreamos sobre las papas. Nos aseguramos de que queden bien cubiertas con el condimento. Un poco de sal y rociamos con aceite de oliva. Y enseguida las llevamos al horno precalentado, aproximadamente 200 grados. Y las dejamos el tiempo que veamos. 10 minutos, 15, 20. Cuando están los bordes doraditos ya las sacamos para no destruir los nutrientes. Que si los cocinamos demasiado se perderían. Y ya están prontas para servir. Las podemos presentar como acompañamiento de otro plato. O como plato principal. Acompañada de otros vegetales salteados al gozo. Ensaladas, la que más te guste. Si nunca la habías probado de esta forma te sugiero que las pruebes. Y dejes tus comentarios aquí debajo del video. Para que otras personas también se enteren lo que te ha pasado. La experiencia que has tenido con esta rica receta de papas. Es muy natural. Y cuando te pase esto con las papas. Esos brotes indican que están prontas para sembrar. Así que inténtalo. Entiérrala. Espera unos meses. Y cuando la rama se seca. Es porque las papas están prontas para cosechar. Buena suerte. Las papas de la receta de hoy. Las cultivé dentro de una bolsa de residuos. Puse tierra. Dos o tres mitades de papa con esos brotes. Esperé un tiempo. Y salieron todas estas papas. Quedaron deliciosas. Espero que este video haya sido de beneficio. Tanto para ti como para todas las personas con quienes compartas. Nos estamos viendo en un próximo video. Namasté. Mi ser de luz es uno con tu ser de luz. Para tener acceso a todos los videos del canal. Suscríbete si aún no lo has hecho.